Bienvenidos a Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros, una serie radial que nos transportará a través del tiempo y el espacio recorriendo las estaciones del ferrocarril de Antioquia. Descubriremos cómo estas vías férreas moldearon la historia, la cultura y la economía entre los municipios de Bello y Cisneros. Acompáñanos mientras exploramos a través de estaciones y rieles historias de un pasado vibrante y que siguen resonando en el presente por quienes las forjaron. Bienvenidos nuevamente a Venas de Hierro, historia del ferrocarril entre Bello y Cisneros. Llegamos al episodio número 8, último episodio de la serie. En esta oportunidad vamos a llegar a la estación terminal en términos de esta serie radial. Llegamos a la estación de Cisneros. Nos acompañan en la producción sonora Renato Paoni. Un saludo muy especial a todos los que nos han acompañado en esta serie. En la producción general John Jaime Puerta Botero, quien les habla Jorge Cardona y nuestro invitado permanente, Yandé Marcel Solvillerte, investigador y escritor, autor del libro Crónicas de Ariel. Yandé, ¿cómo vas? ¿Qué más Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Espero que estén bien los audioescuchas. Llegamos a la estación terminal en nuestro caso. Llegamos a Cisneros. Cisneros es un municipio que está ubicado en la subregión nordeste del departamento de Antioquia. Se encuentra a unos 1050 metros sobre el nivel del mar y tiene una población aproximada de 9.000 habitantes. Es uno de los municipios que surgió gracias al auge de la industria ferroviaria y en este momento es conocido por su rica gastronomía que incluye platos como por ejemplo el subido, los fríjoles con garra y el sancocho de tres carnes. Cisneros también es un destino turístico popular gracias a sus hermosos paisajes naturales y a su cultura tradicional que está completamente relacionada al ferrocarril. La estación de Cisneros fue estación terminal de 1910 que llegó el ferrocarril a Cisneros a 1920 que llegó el ferrocarril a Limón. Entonces durante 10 años la estación de Cisneros fue estación terminal. Estación de Cisneros por Dios eso tenía 27 cosas le conté yo entre depósitos, oficinas y casas, oficinas y casas 27 y ya se las va a nombrar. Vea, mire, mire esa belleza hombre, por Dios. Inversión. No, allá el triángulo inversión. Entonces mire esa belleza, oficina del jefe de la estación, la bodega, oficina del telefonista. Acá había una maravillosa pieza para los empleados, alguien que llegara de Medellín o alguna cosa. Yo puse ahí alguien que estuviera de paso con todos los servicios. Acá, esta era la piso donde nosotros dormíamos. Acá. Acá en este lugar quedaba la mampara o la venta de etiquetes. Acá quedaba la campana. Bueno, la bodega. Oficina del inspector de vías. Oficina de teléfonos. Restaurante. El segundo piso donde dormía la enfermera. Consultorio médico. Farmacia. El lugar donde hay una caseta hoy día. Hoy es un edificio muy grande como dos pisos. Grande, no, perdón. Un edificio de dos pisos donde almacenaban la herramienta y todo para los cromotores, la gasolina. Un campamento. Aquí llegué yo a dormir como maquinista. Aquí en este campamento. Y sobre el campamento dos casas. Para un ingeniero y otro para hacer la revisión. El depósito de combustible. Pero estaba enterrado bajo tierra. La casa o oficina del que manejaba esto. Porque tenía que manejar un control. El agua. El agua, la llave, llegaba ahí porque venía por un tubo por ahí de la montaña. No había tanque, sino un tubo grande. Depósito de puló y para la locomotora de vapor. La casa del secretario de vías. El embarcadero de ganado. Acá llega el ganado que consumían sin oro durante toda la semana. Entonces, cada ocho días se rellena el ganado. Aquí esta casa, que es la de la jefe de estación, inicialmente fue construida como proveeduría para los empleados. Los empleados iban y mercaban allá. Acá, a este lado, era el taller de las locomotoras. Tenía dos líneas de locomotoras de vapor. ¿La han visto? De la biblioteca pública piloto. Dos líneas. Acá, un depósito de los empleados de acá. Me gustaría saber. Yo creo que aquí habían 25 trabajadores. Pero tocaría preguntar eso. No lo tengo yo. Depósito de ellos. Aquí hay espacio para los carromotores. Primer piso para un consultorio médico. Y segundo piso para el jefe de estación. Cuando el jefe de estación se aburrió acá, les ocuparon este y se vino para acá. Bueno, Yandei, ya escuchamos a don Germán explicando cómo estaba estructurada la estación Cisneros. Esta estación fue importante también para el perrocarril, ¿cierto? Como fueron otras muchas. Sin duda, Cisneros, no solo en la sección del NUS, sino en todo lo que tiene que ver con el recorrido desde Puerto de Río a Medellín, es una de las estaciones, una de las poblaciones más icónicas que incluso al día de hoy todavía sostiene esa cultura ferroviaria. Cuando fuimos a Botero, analizamos que tenía cinco líneas. Cisneros tiene siete. Entonces, eso también nos dimensiona la capacidad que tenía esta estación y esta población dentro del mundo ferroviario. Fuera de eso, también en Cisneros estaba la fragua, que queda todavía algunos vestigios. Se pueden mirar cuando uno visita esta población y de algún modo maneja el nombre de ese personaje icónico que acá a lo largo del programa también hemos venido, digamos, develando de algún modo que si bien fue el que inició la construcción, la dejó a menos, mucho menos de medio camino, pero que sigue siendo un personaje importante dentro de la gran tradición ferroviaria de Antioquia y del país. Justo en ese sentido yo tenía la pregunta, la estación se llama Cisneros porque él llegó hasta allí con la construcción del tren y la inauguró, me imagino, la fiesta con Cisneros a bordo inaugurando por fin ese tramo de allá. ¿Bailando, Renato? Pues me lo imagino hasta bailando, pero sí, pues, si lleva su nombre, ¿debe ser porque él llegó hasta allí o no es así? No, no, no es así. Es más como, recuerden que también a medida que se iba avanzando en las distintas estaciones, se le daba nombre a partir de distintos personajes que han influido dentro de la historia del ferrocarril. Por ejemplo, Sofía, que es la estación anterior en la ruta, pues, Puerto Berrío, El Limón, Sofía se llama así por ser el nombre de la esposa del presidente Rafael Reyes, quien en su momento, y podemos aseverar que es el presidente que más se preocupó por los ferrocarriles a nivel de Colombia, que fue el general Rafael Reyes, y Cisneros, pues, obviamente, se hace a manera de homenaje. Recordemos que Cisneros, hasta el año de 1908, se llamaba el paraje del Zarzal, y es a partir de 1909, cuando se inaugura la estación, que se le da el nombre de Cisneros como tal, y Francisco Javier solo llegó hasta Pavas, que es mucho más abajo de Caracolí, en el año de 1885, es decir, que son 24 años en los cuales hay ausencia total de este personaje en esa región. Sin embargo, la estación y el pueblo o el municipio son bastante importantes para el sistema ferroviario, al punto de que hace poco, gracias a la concesión de vías del NUS y otras entidades aliadas, pudieron empezar a traer unas, no sé si son vaporinas o unas diésel, pero para restaurarlas en este espacio, o para dejarlas como un elemento representativo de la zona, precisamente en esta concesión. ¿Fue algo reciente? Sí, son vaporinas, justamente, pero es más desde una apuesta que están haciendo distintos amantes del ferrocarril a nivel de país, porque no es solo a nivel de Antioquia. Yo de ahí, de ese proceso, conozco a varios amigos, justamente hay un Francisco Javier ahí entre ellos, de apellido López, creo que de algún modo conjunta a estos dos grandes iconos, que son Francisco Javier Cisneros y Alejandro López en este personaje. Un saludo a Francisco Javier, que sé que es uno de los hombres que más le mete a este proyecto de reactivar, si bien no el ferrocarril, al menos esa historia que permanezca viva. Entonces hicieron un gran movimiento con la locomotora 8, que es de los ferrocarriles del norte y la lograron trasladar. Allá está la locomotora 45, que fue la que icónicamente cruzó por primera vez el túnel de la quiebra en 1929, con vaporinas ambas. A diésel todavía no se han movido hacia allá, pero igual sería un homenaje a toda la historia del ferrocarril poder tener en ese espacio, a manera de museo, estas máquinas. Yo siendo un niño, yo veía qué señores tan bonitos, con pantalón azul o negro, no sé, camisa blanca, su buena gorra, por lo regular, gafas negras, por lo regular, buen bigote. No había maquinista feo, yo era un niño que a pesar de ser un niño y ser hombre, no me gustan los hombres, pero sí los veía bonitos. Bueno, ¿esta estación al estar ubicada en un municipio tiene una característica arquitectónica diferente a lo que veníamos hablando en episodios anteriores o es algo similar? No, ya sí tiene una variable con respecto a otras estaciones. Es una estación mucho más grande, es una estación también con una construcción arquitectónica que difiere con la generalidad de las otras construcciones. En programas anteriores hablamos que la estación Caracolí, la que estaba antes de la modificación, porque eso no fue una restauración, sino una modificación, tenía también sus particularidades. Las dimensiones de esta estación superan con creces a casi todas las demás. Pienso que por el peso icónico que tiene el personaje de Cisneros como tal. Precisamente hablando de Francisco Javier Cisneros, me voy a permitir leer una reseña biográfica que encontré en el libro Francisco Javier Cisneros y el ferrocarril de Antioquia de Gabriel La Torre. Ya vamos a discutir lo que nos dice la reseña. Nació en Santiago de Cuba en 1845 y estudió en el Seminario San Basilio. Luego se graduó de ingeniero civil en la Universidad de La Habana en 1857 y completó su carrera con un nuevo grado recibido en los Estados Unidos en el Instituto Politécnico de Troy. Después de trabajar como ingeniero en ferrocarriles de Cuba, Cisneros fue contratado por la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín para liderar la construcción del ferrocarril de Antioquia en 1872. ¿Qué tan cierto o qué tanta verdad hay en ese texto, Yandé? Bueno, cuando uno va a Cuba, pregunta por Cisneros es un completo desconocido. Cierto, allá no tienen referencias mayores en torno a este personaje. También tenemos entendido que la Universidad de La Habana no ofrecía para la época el título de ingeniero. Entonces es bastante refutable. Y en la primera y segunda ámbula de hierro, el ingeniero y artista Gustavo Arias de Greif dice que era un aprendiz de ingeniero. Es decir, que hasta donde sabemos no se graduó en esta rama del saber. Repito, pienso que es un personaje que hay que mirarlo con lupa, que hay que bajarlo al plano de lo humano y reconocer, digamos, ese primer ímpetu, ese primer impulso que sin él no se habría dado los inicios de la construcción del ferrocarril. Pero en términos estrictos, es un personaje que deja muchas dudas todavía por esclarecer. Una de ellas, por ejemplo, que eso sí lo corrobore yo a partir de cierta bibliografía, es que la hermana del general José María Córdoba Muñoz, el general antioqueño, doña Mercedes Córdoba, le prestó 12 mil pesos oro y él nunca se los pagó. Y creo que así también sucedió con muchos de sus prestamistas. Algunos historiadores sostienen que Cisneros fue un visionario, que fue quien tuvo como la idea de generar todo este sistema férreo en Colombia y que pues ayudara a modernizar el país. Otros historiadores sostienen que realmente era un estafador que se enriqueció a expensas del gobierno colombiano. A pesar de que no hay pruebas concluyentes, encuentro yo en la consulta que Cisneros fue acusado en algún momento de corrupción por el gobierno colombiano, y no solamente una vez, sino en varias oportunidades. ¿Tienes registro de eso, Yandé? Sí, claro, porque es que él no solo dejó a medias el ferrocarril de Antioquia, sino otros ferrocarriles que muchos los empezó y ninguno terminó. Otro asunto, como planteábamos en programas anteriores, con él prácticamente podemos decir que se inicia el CVE de los ingenieros. ¿Cómo voy yo ahí? A él fuera de que, siendo el proveedor de los materiales para el ferrocarril, él construyó puentes de madera cubiertos con láminas para hacer parecer de que eran de hierro o de metal. Cuando era madera, que rápidamente por las condiciones geológicas, por el clima, se deterioraban muy rápido, a él le favorecía porque él volvía a surtir, que tenía una flota de vapores en el Magdalena, volvía a surtir al mismo ferrocarril. Y además de ello, se le entregaban tierras a lado y lado de lo que iba construyendo. Más de 200.000 hectáreas le fueron entregadas por el solo trazado que realizó de Puerto Berrío a Medellín, cuando nunca terminó siquiera, como bien lo he reiterado, solo llegó hasta el kilómetro 48. Es muy particular dentro de la rigurosidad de la investigación que el escritor que pone esos datos en su libro, él demuestra, por ejemplo, el documento con el contrato y todo eso, pero habla de una carrera en una universidad que no existía para él. Habla de un instituto del que es muy difícil encontrar que en esa época estuviera en esa capacidad de la formación que le ofreció a Francisco Cisneros. En ese sentido, Yandé, Francisco Javier Cisneros, ¿realmente fue qué? ¿Fue un estafador? ¿Fue un visionario? ¿Fue un impulsor? ¿Cómo podemos definir este personaje? Bueno, yo me voy con la línea de investigadores que plantea que realmente fue un estafador. O sea, se aprovechó del momento, se aprovechó de las condiciones también políticas de la época y de las condiciones económicas. Había un, digamos, un desespero político por poder unir las ciudades principales del país con los ríos navegables, fuese el Cauca o el Magdalena y en medio de ese afán por querer alcanzar estas metas, digamos que no se verificó bien a quienes se contrataba y esto sucede también con respecto a lo que decía Renato. Vivimos en un país en el cual es muy fácil soltar información no verificable y como estamos acostumbrados a no verificarla, entonces nos la vamos tragando generación tras generación hasta que ya se va perdiendo en el tiempo y para todo mundo es una verdad. De algún modo, como se habla, una mentira repetida mil veces tiende a ser una verdad. En ese sentido, también hay una pregunta para nuestro invitado referente al texto de Gabriel La Torre que empieza de una manera muy incluso angelical hablando de Cisneros, pero después muestra un testimonio de quien lo acompañó y que muestra que prácticamente casi pierden la vida en su primera exploración por el territorio. No sé cómo se conecta a eso, pues que al principio diga el autor las magnificencias que ofrecía Cisneros y luego lo muestre el testimonio del Baquiano completamente perdido y a punto de perder la vida de él y sus acompañantes. ¿Qué más? ¿Qué otros testimonios hay sobre esas salidas? ¿O eso es un apócrifo de los que tantos hay por ahí? No, o sea, el recorrido él sí lo hizo y también es cierto que casi pierde la vida sobre todo en esas zonas anegadizas de la quebrada de la Malena que es tributaria también del Magdalena. Yo repito lo que hablamos en programas anteriores. Para Cisneros que nació en Santiago de Cuba pensar que la geografía antioqueña era similar a la geografía cubana pues es un despropósito. Cuando uno ha recorrido la Malena al día de hoy todavía son zonas muy anegadas incluso en el año 2014 yo estaba recorriendo en un motorrodillo que lo bañaba completamente uno de los tributarios de la Malena y pasó una babilla o sea, en el año 2014 entonces imaginémonos para 1874 1875 mientras ellos investigaban en esa zona además de los problemas de paludismo las víboras en fin es una geografía bastante agreste donde se va a confrontar también lo teórico que nos ofrecen muchos a partir de la apología porque somos muy dados a la apología y no al pensamiento crítico entonces yo reitero para mí Cisneros es un personaje que hay que mirar con lupa y bajarlo al terreno de lo humano vamos a hacer un paréntesis acá sobre lo que venimos conversando en la estación Cisneros porque ya es el último episodio y no quiero que terminemos sin antes hablar de unas palabras y oficios en este caso claves de los operarios y obreros del ferrocarril te voy a dar el título que tenían en ese momento del empleado del ferrocarril y brevemente me lo describes lo más rápido posible vamos primero con los oficios que decían en la estación los oficios terrestres jefe de estación bueno es el encargado de todo lo concerniente a la estación en tierra ingeniero el ingeniero como tal es el jefe en términos estrictos de toda la operatividad no solo de la estación sino de la vía como tal switchero el switchero es el que cambia las vías con el switch o cambia vías para poder direccionar las locomotoras dependiendo del lugar a donde fuese tal como lo hiciste en santiago cierto si hay como lo hicimos en santiago el taquillero bueno el que vendía los boletos en la estación la guisa sin duda la que cocinaba para todos los trabajadores como nos lo explicó Orancé en el capítulo 4 en Botero no era un término despectivo sino que era la persona encargada de la cocina era el término con el que se le nombraba vamos a los oficios que se desarrollaban en el tren el maquinista conductor de la locomotora como tal y el conductor el conductor era el que vendía los tiquetes y los sellaba frenero el frenero es el que cambiaba los vagones los enganchaba los desenganchaba fogonero el fogonero sobre todo en las vaporinas el encargado de echar o el carbón natural o el carbón mineral a la caldera cuando llegaron las máquinas diésel ese oficio desapareció o evolucionó se modifica ya como el encargado de poder mantener bien todo toda la cantidad de diésel que podía tener la locomotora en su punto o sea alimentarla de entre comillas alimentarla con el diésel con el combustible como tal con el combustible oficios en la vía inspector de vía el encargado de toda la cuadrilla y de un tramo determinado de la vía por decir algo desde botero a cisneros por poner un ejemplo puntillero los puntilleros son aquellos que clavan sobre la banca los rieles caporal el caporal es el encargado de la cuadrilla como tal que se encargaba de apuntillar o de doblar los rieles dependiendo la curvatura guardavía el guardavía justamente es el que está verificando todo el tiempo que no haya ninguna falla dentro del ferrocarril en palabras de Dorance ojo de águila hay que tener un ojo de águila para poder determinar Dorance mismo cuando se monta en el metro dice que el metro se mueve más de lo que se movía el ferrocarril o sea que era más pianito por decirlo de algún modo el movimiento del ferrocarril como tal la misión Curri fue una misión económica enviada por el Banco Mundial a Colombia en el año de 1949 y fue encabezada por el economista canadiense Lauchilín Curri la misión tenía como objetivo estudiar la economía colombiana y formular recomendaciones para su desarrollo y estaba enfocada básicamente en una estructura económica poco diversificada basada en la agricultura en la minería encontró también una hoja productividad agrícola un mercado interno pequeño y fragmentado y un sistema financiero ineficiente la misión Curri entonces propuso la diversificación de la economía la inversión en infraestructura como canteras ferrocarriles y puertos la reforma agraria y la modernización del sistema financiero porque se supone entonces que esta misión tenía como propósito alcanzar un desarrollo mayor del país porque se le culpa como la misión que se encargó de terminar con el ferrocarril a ver Jorge porque en términos estrictos esta misión se centró en lo que concierne a los ferrocarriles plantear que ya no era tan viable los ferrocarriles en Colombia por distintas razones que ellos plantearon entre ellas el paso de las vaporinas a las diésel los distintos las distintas pendientes que geográficamente tendría que recorrer pero detrás de ello lo que había también era una intencionalidad del gobierno norteamericano de imponernos el transporte terrestre las tractomulas la gasolina todo lo que tiene que ver con las llantas los peajes y esto fue como la pica con la cual se terminó de enterrar el proyecto ferroviario en el país pero llegó un decreto cuando el presidente Virgilio Barco que había que liquidar los ferrocarriles porque no estaban dando rendimiento porque estaban dando pérdida que no hay pero bueno ya está muerto y a mí me tocó eso llegar a la federación a cargar diestra tomó las primero que los vagones y había que cargar finalmente en el año de 1989 el presidente Virgilio Barco con el decreto 1591 crea el fondo pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia y se dictan normas para su organización y funcionamiento ese mismo día también crean el decreto 1586 por el cual se ordena liquidar la empresa ferrocarriles nacionales fue un día trágico para el país del cual no nos hemos podido recuperar si yo pienso que la nostalgia del ferrocarril es muy amplia cuando uno recorre estos territorios siente que la gente espera más el regreso del ferrocarril que el segundo advenimiento de Jesucristo venas de hierro historia del ferrocarril entre bello y cisneros es una serie radial que se realiza como proyecto ganador del portafolio departamental de estímulos del instituto de cultura y patrimonio de antioquia 2023 en la producción general john jaime puerta botero investigación y locución jorge andrés cardona gómez y en la producción sonora renato paoni y 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